Cristian Araiz es un conocido del fútbol sala valenciano. Comenzó su carrera en el Valencia Fútbol Sala, donde estuvo siete años entre división de honor juvenil y nacional. El goleador valenciano procede del Mislata, donde militaba esta temporada. Pasó las últimas siete en Alcira, con el que quedaría campeón de tercera división, la última campaña en la que también se proclamaría como pichichi de la división. Desde el club de fútbol sala Segorbe dan la bienvenida a Cristian y afirman que siguen trabajando y esforzándose cada día en conseguir los objetivos del club. Desde la directiva, pasando por los técnicos y acabando por los propios jugadores, están convencidos de que la temporada acabará de forma exitosa. Cristian será un buen refuerzo para el equipo y les dará muchas alegrías. El goleador llega a Segorbe cargado de ilusión y muy mentalizado en ayudar al viveros Mar de Valero. El martes realizó su primer entrenamiento, conoció a sus compañeros y ya descuenta las horas para encontrarse con la que será su nueva afición.